Somos parte de una parte de otra parte de la humanidad Somos la ventana donde asoman el principio y el final Sin ser perfecto, el trabajo de nuestros instructores de arte libra desde 1961 una batalla contra la incultura. Su vitalidad traspasa las fronteras de Cuba para llegar hasta otras tierras. He tenido dos experiencias internacionalistas gracias al esfuerzo de uno mismo y gracias a Tim Cremata que me ha llevado a hacer conmenitas en diferentes lugares del país es decir, de diferentes países. Estuve en Venezuela, en El Salvador, hicimos 30 conmenitas, una experiencia magnífica. Son niños con diferentes pensamientos, con diferentes familias, son familias disfuncionales, mucho más complicadas que la familia cubana. Sin embargo, le llegamos a los corazones, le llegamos a esas comunidades con tremendo amor, con tremendo cariño y así logramos el resultado que queríamos, que era hacer las conmenitas y que El Salvador también tuviera esa experiencia que tenemos aquí en Cuba. Comencé sin saber ciertamente lo que iba a ser ser instructor de arte hasta que me enamoré de la carrera, pero me enamoré de ser instructora de teatro. Estar tres años de misión en Venezuela atendiendo conmenitas bolivarianas me ayudó mucho porque el amor que se le tiene al trabajo artístico, al teatral, a ser tan integral, es envolvente. Los niños te envuelven en ese bonito amor que tienen por el trabajo que tú les demuestras y que les enseñas a hacer. Por el año 2010 me fui a la República Bolivariana de Venezuela, fuimos un grupo de jóvenes alrededor de 78. Estuve en el municipio de Sabaneta del estado de Varinas y desde allí igual impulsando todo el decursal del teatro venezolano sobre todas las cosas porque allí lo que se va a hacer por supuesto es el trabajo desde las raíces. Ahí con muchísimos textos de Freddy Artiles que me encantó el autor y pude también llevarlo, pude también llevar esta experiencia a niños también con trastornos afectivos, con niños de síndrome Down, fue maravilloso, pudimos estar en varios festivales, eventos y bueno, logré el primer premio del evento científico nacional que se hizo donde allí una serie de movimientos que tienen que ver con el teatro, desde lo corporal, lo gestual, pudimos también acercar a estos nenes o a estos niños hacia el teatro, que es lo más importante. Somos parte de una parte de otra parte de la humanidad Somos la ventana donde asoman el principio y el final Somos esa brecha donde habitan... A ver Dustin, cuéntame a Amanda cómo le va por ahí, por Abracadabra. Bueno, a ver, en realidad tú te sabes el cuento de Amanda, cómo fue. A ver, mira, yo sé que Amanda estaba contigo en la... Pequeños Gulares. Sí, en Pequeños Gulares, a ver, pues mira. Pero Amanda, ellos me escriben a mí por la red social, por el Facebook, y vean, y se comunican conmigo, le dicen, mira, vayan a verme en el espectáculo, el espectáculo que va a hacer ahí, ustedes reconocen a Abracadabra. Sí, lo conocemos, pero más bien lo conocían por ustedes mismos, que ustedes cada vez que trabajaban, tenían la referencia a Abracadabra, de Cienfuegos, se aparecen en el espectáculo. Y cuando van a ver el espectáculo, dicen, aquí estamos, veanlo, bueno, véanlo y después que lo vean. Entonces, me ven y me dicen a ver qué les parece el espectáculo. Y vamos a poner Peter Pan en ese momento. Cuando terminó Peter Pan, Amanda viene para arriba y me dice, me encanta, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo diciendo, yo no sé, yo le dije, ve acá, y tu profe sabe que tú... Y dice, no, si la profe es mía, tiene interés de que nosotros vengamos para acá, porque la profe misma dijo, no, si tú quieres llegar a coger la escuela de arte como tú quieres, ¿verdad? Entonces, ve de Pacienfuegos y busca Abracadabra. Y yo diciendo, bueno, espectacular, que te voy a decir una cosa. A mí me cuadra mucho más que entre un niño de acá con una referencia de trabajo como el de ustedes, que no venga de cero, ¿me entienden? La niña está espectacular, además de una adicción tremenda. Cuando se presentó, la profe de teatro dijo, no, esa es la que yo quiero, ¿me entienden? Porque ustedes tienen un trabajo súper bueno ahí en Pampira y eso, fíjate eso. Y yo sé que hay dos o tres también que quieren venir para acá, pero bueno, tienen sus condiciones y sus cosas. Falsa que Amanda comenzó desde que tenía cinco añitos, sé que ella es vecinita mía allá en Pampira. Y entonces el trabajo con ella empezó desde bien pequeñita y le gusta, es lo que ama, lo que hace. Pero ha ido a eventos nacionales e internacionales, que no te lo contó, de narración oral. Sí, sí, pero que es muy buena. Y participó, por eso la adicción, por los trabajos de voz y adicción que hemos hecho, porque la narración lleva un toque diferente. Mira, tú sabes que lo que ella choca aquí en Abra Cadabra es el tema de la fuerza. ¿Qué pasa? Abra Cadabra es teatro musical, tiene mucha música para bailar. Entonces la mamá decía, ¿tienes dos pies izquierdos? Le dije, nada, tranquilo, para eso están los profes. Pero pregúntale a Merlin, pregúntale a Merlin para que tú veas lo que... La niña, la niña llegó, firmando, firmando, todo. Y ella se aprendió solo a las coreografías y ya. Eso fue. Dice Merlin, eso la aprendió, pero es que también, es el deseo, es las ganas de hacer. Entonces, aún así, tú la ves ahí bailando, ahí, comodita, no sé qué, pero a Merlin dice, Amanda, dale, levanta, Amanda. Y a la hora de la actuación. Hace movimientos grandes. Ella estuvo en la escuela de Celia Sánchez. Y es, siempre fue excelente alumna. No sé, a mí me dolió cuando ella se fue, porque había cualquier matutino y yo le decía, ven Amanda, esto, no soy profe, ya tranquila. Y ahí iba Amanda y me lo leían, no es muy bueno. Porque tú eres profesora de danza. De danza, pero bueno, como era yo la única en la escuela, yo tenía que hacer el matutino completo. Asumir con todo. Asumir con todo. Me apoyaba muy buena Amanda. Qué bueno, qué bueno. Claro, eso es bueno. Y lo mejor que tiene es que la familia la apoya, que la mamá la sigue y que la lleva hasta donde sea. Pero siempre. Es lo más importante. Pero siempre los padres van a apoyar a los niños, siempre y cuando vean una perspectiva. Claro, claro. ¿Entiendes? Una perspectiva. Y no sé, en tu grupo lo vio, y en nuestro grupo lo está viendo también. Yo está viendo. ¿Entiendes? Y ese es el problema. Sin embargo, aún hoy, la literatura se considera el talón de Aquiles del programa de instructores de arte. Esta labor la realizan técnicos de las casas de cultura, del sistema de bibliotecas y escritores consagrados. Más en pos de la promoción literaria, de la defensa de la oralidad popular y las tradiciones. Urge centrarnos en estas insuficiencias para convertirnos en uno de los países más cultos del mundo. Yo creo que el teatro, en su manera de contribuir al mejoramiento humano, porque es una de las manifestaciones que lo lleva todo, o sea, lleva implícita la música, lleva las artes plásticas, lleva la danza. Yo creo que lo que nos va faltando un poco más a los instructores hoy en día es ese acercamiento a la comunidad. El teatro yo pienso que tiene primero que forjarse desde la comunidad. Desde aquí nosotros podemos resolver una serie de problemáticas que es para ello el teatro. El teatro no es más que eso, el teatro expone un tema y a través de ese tema tú vas convirtiéndolo, o sea, pero siempre buscando el mejoramiento, siempre buscando la autoayuda. Y de eso es lo que debemos hoy precisamente desde el programa de instructores de arte acercarnos. No es solamente el hecho de estar desde una escuela y estarnos formando desde una escuela, sino que desde el primer momento en que tú puedas acercarte a la comunidad, acercarte a esos factores de la comunidad, dígase una escuela, dígase un consultorio médico, dígase el propio barrio en sí, y nosotros podemos todos entonces estar contribuyendo a esa transformación, porque eso es el teatro, transformación. Ahora que ahora es una compañía que nosotros creamos, es el hijo mío que ya es adolescente, como digo yo, y es una compañía que nosotros siempre le hicimos con un objetivo, de crear un movimiento de artistas aficionados aquí en la provincia fuerte, más en el teatro musical, que es muy complicado, y todo el mundo sabe que es muy caro, pero nosotros siempre tuvimos los objetivos bien claros, era llegar a ser reconocido aquí en nuestra provincia y en nuestro país, y así creo que ha sido. Y yo desde mi perspectiva como músico, también quise que Abra Cadabra se fuera desarrollando en diferentes medios musicales, y ahí está, Abra Cadabra ha sido nominado a Cuba Disco cinco veces, y eso es una satisfacción para nosotros y para nuestra compañía. Y Abra Cadabra se puede decir que es una gran familia, pero es una familia que realmente, artísticamente, ha mejorado muchísimo, y es una familia en la cual yo me siento sumamente orgulloso de pertenecer a ella. Muy agradecido, muy agradecido estoy con esa posibilidad que me ha dado, y la oportunidad que me ha dado Dustin de poder trabajar y poder llegar a más. Aprendo mucho, aprendo mucho de ellos, sí, demasiado, son muy ocurrentes y esas cosas te dan creatividad para lograr cosas nuevas en el futuro. ¿Qué puedo decir yo de trabajar con niños? Que sigan sumándose niños, que puedan llegar más niños tocando las puertas de nosotros para poder seguir enseñando, y bueno, aumentar el talento en la provincia de Cienfuegos. Lo más satisfactorio es el amor que te demuestran los niños. Niños que te dicen mami, tía, e incluso no siendo su familia de sangre, ese cariño, ese beso, ese abrazo que te dan los niños, es muestra del agradecimiento que sienten, de lo que tú le estás enseñando, esa gotica de amor que le estás dando, es lo que ellos te retribuyen ciertamente. Ellos han crecido conmigo y yo he crecido con ellos, porque cuando empecé era una niña que apenas sabía lo que iba a hacer, y ya hoy soy una adulta que les enseña a tener un poquito más de amor por el arte, por la cultura, pero hacia ellos mismos, a trabajar en unión, a quererse y querer eso bonito que hacen por nuestro municipio, por nuestra cultura. Siempre voy a estar orgulloso de ser instructor de arte, fue lo que me formé, fue lo que estudié, siempre voy a estar orgulloso de ver estos niños crecer, de verlos en la televisión, pero además de verlos ya siendo médicos, ingenieros, esa es la función principal de un instructor de arte, ver los niños que crezcan como hombres y mujeres de bien. Soy la presidenta de la Brigada de Instructores de Arte, muy contenta con mi labor como presidenta, de defender a los instructores de arte, de estar con ellos en los momentos que necesitan, y nada, me siento muy orgullosa de ser instructora de arte. Yulé y Misanche Jova, lo que más desea, aparte de, bueno, voy a estar fungiendo como directora de una empresa, es volver a dar talleres, es volver a hacer cambios a los niños, volver a escuchar sus historias. Yo creo que como madre, que hoy soy de un niño de ocho años, el teatro te llena tanto la vida, que de verdad lo que más yo deseo es volver a estar dentro de un aula, y por supuesto, sacar todos esos conocimientos de esos niños, y exponerlos, que es lo más importante. Quisiera decirle a todos los instructores que se sigan superando, que se sigan preparando, a veces a nosotros nos cohiben mucho con el tema de los papeles, que todo el mundo lo sabe metodológicamente, pero no hay trabajo metodológico si no tenemos resultados. Entonces el resultado es el que habla, por eso siempre les digo que se enfuercen por la creación, y que sigan haciendo cosas lindas, que nosotros estamos para eso. Así, orgullosos del trabajo que realizan en las comunidades, siguen nuestros instructores de arte cultivando emociones y rescatando valores durante los procesos de apreciación y creación del arte y la literatura. Contra todas las fronteras, y es el lobo de los hombres, donde va el hombre sin nombre, se amenaza al mundo como hombre nuevo.